Así es. Amigos nuestros, aquí estamos ahora entrando a barrios. Ya pasamos todo el cantón, la libertad, el cementerio, reformador, el centro y todo lo demás. Pero aquí estamos. Así que caballero, ¿cómo se encuentra? Qué gusto saludarle. ¿Cómo se encuentra? Todo bien, gracias a Dios. Le quiero contar que el suceso informativo está recabando información en todos los municipios que tiene Quetzaltenango y Olíntepec, que está bien parado hoy. Así es, están todos los puntos bloqueados y gracias a todos los vecinos que también el apoyo de ellos, ¿verdad? Y Comité de Agua Potable del Pozo 2 que nos está apoyando de Aldea Justo Rufino Barrios aquí a nosotros, que es lo que se cerró completamente Aldea Justo Rufino Barrios, ¿verdad? No solamente vecinos, sino también unidos todos de parte del Comité de Aldea Justo Rufino Barrios llegamos en un consenso que hoy a las seis de la mañana se iniciaron los bloqueos rotundamente que no se puede pasar, ¿verdad? Y siempre y cuando estamos dejando pasar lo que son ambulancias enfermos, siempre es que vayan con de primera necesidad, ¿verdad? Bueno, emergencias pues las estamos dejando pasar, ¿verdad? Para que también le demos vida a todos nuestros guatemaltecos, ¿verdad? Hemos visto todo, todo, todo lo que se llama entrada de Sadeo Lintepec que está completamente tapado hoy, pues es la segunda vez que pasamos ya acá en la entrada a Justo Rufino Barrios cuéntenme cuál es su mensaje usted a la gente que nos están viendo a nivel nacional e internacional Pues gracias primeramente a todos los cocóes que también están coordinando con nosotros y el mensaje que le damos a toda la población es de que estamos pidiendo la renuncia de Solo Porras Corruchiche Corruchiche y los dos personajes más que a ellos también están con ellos ¿verdad? Les pedimos pronta la renuncia de ellos para que nosotros nos dejemos totalmente liberado el paso todos los vecinos lo que pedimos es la renuncia de ellos para que también nosotros dejemos liberado y a nadie le estamos haciendo daño sino lo que queremos es la renuncia de ellos para dejar libres las calles y poder trabajar completamente todos los guatemaltecos y la voz de sus compañeros dicen Solo el pueblo salva al pueblo ¿verdad? Solo el pueblo salva al pueblo a partir de las 6 de la mañana ya estamos aquí y pueden venir con nosotros ¿verdad? y estamos trabajando en equipo y toda la noche ¿verdad? lo que es la aldea de Justo Rufino Barrios está tapado a las 24 horas entonces aquí estamos y media vez vienen con refacciones víveres para alimentos y con gafete de identificación ¿verdad? eso es muy importante completamente aquí hemos recibido de familias hemos recibido de vecinos de los colaboradores y ahí lo estamos recibiendo conforme viene siempre preguntamos de donde vienen y les agradecemos también a todos los que nos han traído refacciones no podemos mencionar nombres porque han venido claro han venido muchos se va a dejar de mencionar a alguien ¿verdad? exacto entonces para evitar problemas gracias que el señor bendiga a todos los que se han tomado la molesta de traernos un vaso de agua un refresco pachitos chuchitos pues de todo nos han traído no nos podemos quejar ¿verdad? desde que empezamos desde que iniciamos ocho días prácticamente hoy ¿verdad? a partir del día lunes que empezamos ayer por la Fidel Esteban como también por la Cuchilla en Quetzaltenango le cuento que estaban echando parrilladas de pollo parrilladas de churrasco o sea que hay que buscarle un poquito sabor a este problema que se está dando así es así es y al mismo tiempo pues también pedimos a todos los de Olintepeque por cualquier cosa que haya en la noche pues también quiero hacerlo públicamente ¿verdad? que hoy a altas horas de la noche pues se llevó a cabo que venía un grupo en Tacuchado en Tacuchado y en Capuchado en Capuchado en Capuchado y en Capuchado también ¿verdad? un grupo negro donde quiso intimidar a los compañeros de allá de la aldea de la libertad ¿verdad? pero realmente nosotros estamos unidos y aquí todos los vecinos y cualquier cosa que haya nos levantamos cerramos todo y estamos anuente a lo que vaya a pasar estamos dispuestos a lo que venga y así es de que estamos muy comprometidos con el municipio de Olintepeque y con los 48 cantones de Totonicapán y con toda Guatemala que Saltenango está unido con todos sus municipios de aldeas y caseríos muy bien caballero vamos a atravesar por acá las damas también que hablen ellas también verdad a ver que nos dice por acá la señora dama como está buenas tardes gusto saludarla como se encuentra a ver a ver que hable hay que hablar aquí la señora dama si una mujer no habla habla la otra mujer ¿verdad? ¿cómo se encuentra? buenas tardes bueno buenas tardes nosotros nos encontramos bien pues aquí verdad con la ayuda de Dios yo sé que Dios va a hacer todo la verdad primero hemos puesto a Dios en primer lugar y él es el único que va a hacer todo porque no tenemos a quien acudir solamente él está por nosotros y gracias muy bien a usted las gracias así que ya escucharon otro grupo por acá de personas lindas trabajando en la entrada justo Rufino Barrios otra vez dicen salve al pueblo salve al pueblo hasta pronto hasta pronto les dice Leopoldo Hernández